Yo soy Cristina Arrasquia, responsable de la parte académica de esta serie de 10 charlas y en primer lugar quiero agradecer especialmente a Steve Solo de Latinoamerican Training Center que son quienes nos acertaron a este programa que ya se había realizado en Brasil con mucho éxito y nos lo propusieron hacer aquí en Argentina. A Marcelo Ortega de Finlandes que justamente fue el que se enganchó, como siempre, súper entusiasta Marcelo pero en que sigo admitiendo gente. Se enganchó en que lleváramos este programa adelante y también al corredor audiovisual argentino cuya plataforma de Zoom estamos usando en este momento. Para información, para que no tomemos tiempo ahora de la charla, les pido por favor que consulten la página allí está el desarrollo completo de los puntos principales de las distintas charlas y también está el currículum completo de nuestros profesionales. Respecto de José Luis García Espina, les puedo decir que yo creo que es una de las personas que más sabe de locaciones en Latinoamérica. Se ha desarrollado en la industria audiovisual durante más de 30 años, tanto en producciones cinematográficas como en comerciales nacionales e internacionales. Una extensísima carrera, ha participado, ha hecho locaciones, producción y tareas diferentes en montones de películas tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo, diarios de motocicleta, siete años en el Tíbet. Bueno, busquen ustedes el currículum mejor y ahí van a encontrar todos sus antecedentes. Vamos a tener una hora y media y después media hora de preguntas. Lo que les voy a decir al respecto es que si quieren, en el chat pueden ir anticipando las preguntas escribiendo a medida que va desarrollando la charla José Luis para que después podamos hacerlo más ágilmente. Mantengamos el micrófono silenciado, si pueden mantengan la cámara porque siempre es bueno verlos y verlas y vernos. Y la otra cosa que les iba a comentar, José Luis va a tener una persona, Pau, que lo va a estar asistiendo por si tiene algún tipo de dificultad técnica o lo que sea, les aviso porque en cualquier momento la van a ver entrar a Pau ahí en imagen, en esa hermosa escenografía que armó José Luis que está, tengo entendido que estás en Bariloche, José Luis, y ya te habilitó. Sí, en el Patagonia. Los dejo entonces con nuestro conferencista, cuyo tema justamente es el desafío de las locaciones en Latinoamérica, las diferencias entre los servicios de producción, los metrajes y las distintas producciones y sobre todo las series que tienen tanta influencia que se están realizando tanto en este momento, más todos aquellos puntos específicos en los cuales ha trabajado a lo largo de todos estos años. Las dejo con José Luis y cualquier cosa, aquí estoy a disposición, me escriben por el chat. Bueno, buenas noches, bienvenidas a todas las personas participantes, les agradezco por estar ahí. También quiero agradecer, sumarme a Cristina y agradecer al Cluster Audiovisual Filmandes, al Latinoamérica Training Center y al Corredor Audiovisual Argentina. Vamos a comenzar, vamos a hablar de la fascinante tarea de la búsqueda de locaciones y puntualmente en Latinoamérica. Y como punto de partida, tenemos que hablar, como cualquier proyecto, sea cinematográfico, sea una serie, sea un documental, o una publicidad, del guión y de la sinopsis. En el caso del guión, se describen las escenas y las secuencias a rodar con gran detalle, teniendo en cuenta tanto el aspecto visual como el aspecto sonoro. En el caso de no contar con un guión, y sí, contar con una sinopsis, tendremos a grandes rasgos la esencia de la historia que tenemos que contar, y la acción no estará descrita en su totalidad, sino que tendremos una idea más general de lo que se trata el proyecto. En ambos casos, es muy importante poder captar la esencia de lo que el director quiere transmitir, y del trabajo que realiza en conjunto con el diseñador de producción y con el director de fotografía, que proyectan y planean la forma de rodar la película, los escenarios donde van a transcurrir y donde los actores se van a desenvolver. Por lo tanto, es fundamental el diálogo permanente y la conexión con estas cabezas de equipo, para poder entender el proyecto y para poder ser muy específicos y muy certeros en las cosas que vamos a proponer. También es fundamental, y diría que primordial, el conocer anticipadamente las posibilidades de la producción, para no hacer propuestas que después no puedan ser llevadas a cabo. Entonces tenemos que acompañar a la producción y entender cuáles son las posibilidades y las limitaciones. La pregunta, ¿por qué Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica, todos lo sabemos, es un continente muy vasto, muy rico, no solo en el aspecto visual, sino en la parte cultural también. Y es muy diverso, y cada país tiene su particularidad y su peculiaridad. En términos de locaciones, podemos nombrar lugares iconográficos, como puede ser el Salar de Uyuni en Bolivia, Machu Picchu en Perú, el río Amazonas en Brasil, el desierto de Atacama en Chile, y ciudades con personalidades únicas, que son irrepetibles y propias, como Montevideo en Uruguay, el río de Janeiro en Brasil, el paraíso en Chile, Bogotá en Colombia, La Paz en Bolivia, Buenos Aires en Argentina, y la Ciudad de México. Pero también muchas producciones, tanto locales como extranjeras, deciden llegar a Sudamérica y a Latinoamérica, por distintos motivos. Muchas veces, más allá de lo visual, a veces estos motivos tienen que ver con factores climáticos, donde las tramas se desarrollan en lugares que los propios países no poseen, como en el caso de la nieve. Y en el caso de producciones internacionales, muchas veces están condicionadas por un cronograma, el cual los tiene atados a cierto momento del año, en el cual tienen que rodar, no tienen la posibilidad de esperar, por ejemplo, en el hemisferio norte, al hemisferio... El invierno boreal. Un caso puntual de esto se dio en dos películas que son un ejemplo muy válido. Una es la película On the Road, sobre el mítico libro de Kerouac, filmada por Walter Salles, que por contratiempos contractuales con los actores no podían esperar al invierno en el hemisferio norte. Otra película fue The Revenant, que fue filmada en orden secuencial en el hemisferio norte, y por retrasos en la producción, llegaron prácticamente al final de la película sin nieve. En estos casos, la nieve en Latinoamérica tiene un cierto grado de garantía en dos países, básicamente. Uno es Argentina y otro es Chile. Esta característica se da por la ubicación en el continente donde están, porque son dos países que tienen la característica de invierno con nieve, y por los múltiples centros de esquí que dan y apoyan a la logística necesaria para un rodaje. La nieve también es un elemento sumamente dinámico, que es muy difícil a veces dar una garantía cierta. Hay años que son muy nevadores, hay años que no lo son. La nieve se puede presentar anticipadamente, se puede presentar tardíamente, y es un elemento tan dinámico que incluso es difícil garantizarlo al momento de desarrollar el rodaje. Entonces tenemos que ser muy cautos y hacer una investigación previa, investigaciones de medidas anuales, y siempre estar atentos y consultar a los expertos que son los que nos van a asesorar y recomendar los mejores lugares posibles. Pero no todas las producciones llegan en búsqueda de la climatología, hay producciones que también tienen la necesidad de buscar locaciones por diferentes motivos. Uno de estos motivos puede ser porque la película se desarrolla en dichas locaciones de dichos países. Hay casos muy puntuales, como por ejemplo la película Focus con Will Smith y Margot Robbie, la película parte de su historia transcurre en la ciudad de Buenos Aires, y si bien se filmó en Nueva Orleans como si fuese Buenos Aires una parte, el resto de la película tuvo la necesidad y todo su equipo técnico de trasladarse a la Argentina para completar el rodaje mostrando la belleza y la sofisticación de la ciudad de Buenos Aires. En otros casos, en otras ciudades, películas internacionales como Spectre de 007 dan comienzo a una magistral persecución en la Ciudad de México en el Día de los Muertos, y así podríamos enumerar una serie enorme de películas que a veces uno no quiere dejar nada afuera, pero tenemos que ser un poco más estrictos con los ejemplos y con los tiempos. Otras películas transcurren en diferentes países. Un caso puntual es Diarios de la Motocicleta, que cuenta el viaje iniciático de Ernesto Guevara de la Serna antes de convertirse en el mítico personaje de Che Guevara y su compañero Alberto Granados, en un viaje que los lleva por Argentina, por Chile y por Perú. Por lo tanto, la producción debe trasladarse a estos lugares en búsqueda de las locaciones necesarias para darle marco y soporte a la historia que estamos contando. En otros casos, hay películas, historias, tramas que transcurren en ciudades de Latinoamérica, pero que terminan filmándose en otras. Dos casos muy puntuales de estos son La ciudad perdida de Zeta, una historia que transcurre en el Mato Grosso de Brasil. El otro ejemplo es Jungle, es una película con Daniel Radcliffe que relata la historia de dos israelitas que se pierden en la selva boliviana. Y en estos dos ejemplos puntuales, ambas películas terminaron siendo rodadas en Colombia, básicamente por razones de logística, de facilidad, de accesibilidad a la locación. Y este es otro caso distinto a los anteriores. Hay otras producciones que tienen la obligación de trasladarse a nuestro continente mismo cuando las historias transcurren en otros lugares, muchas veces por razones políticas. Este fue un caso puntual que pasó con siete años en el Tíbet, que relataba la invasión de los chinos y la expulsión del Dalai Lama en el Tíbet, y por razones obvias, la película era imposible de filmar en la locación real. Entonces hizo una búsqueda mundial y se terminó realizando y construyendo los decorados para darle soporte a la ciudad de Lhasa y representar al Tíbet, particularmente en la localidad de Los Payatas, en Mendoza, en la República Argentina. Son muchos los casos también de películas que tienen que cambiar sus tramas, porque transcurrían en el Medio Oriente y en lugares que son muy complejos, por razones políticas, por razones religiosas. Y producciones americanas, por ejemplo, europeas, no pueden dar garantías del buen fin de su película en estas regiones, por inestabilidades. En muchos casos, incluso respetando la trama del guión, se cambia la locación, se cambia el lugar donde la trama se desarrolla y en muchos casos han llegado a Latinoamérica con estas producciones. También hay producciones en las cuales se ven escenarios latinoamericanos, pero esas producciones no han llegado con todas las compañías a nuestros países. El caso puntual es Diana Jones y la calavera de cristal, que utiliza imágenes firmadas por una unidad de efectos visuales en las cataratas de Iguazú, y fue impuesta después para ver a los personajes en dicha película. Otro ejemplo es una producción reciente de Netflix, que se llama Triple Frontier, o Ben Affleck, la cual realizó grabaciones en escenarios del sur de la Patagonia Argentina para componer en imagen más tarde. Otras películas sí suceden en lugares puntuales y específicos de Latinoamérica, como en el caso de The Mission, una película con Robert De Niro, que relataba la historia de los jesuitas en la zona de los países que hoy son Paraguay, Argentina y Brasil, y para lo cual se han trasladado a estos escenarios en búsqueda de estas locaciones tan particulares. Otro ejemplo es Grito de Piedras, Grimo de Stone, de Werner Herzog, que relata la historia de la competencia por el ascenso al mítico Cerro Torre, para lo cual también se trasladaron a la Patagonia Argentina en búsqueda de estas locaciones. Otras películas tienen un trasfondo histórico y los países en donde transcurrieron ya no tienen las características ni las locaciones para darle soporte y películas como Troya o Apocalipto, por mencionar algunas, fueron rodadas en México por las características y por la belleza de los paisajes como un marco de soporte para estas producciones. Son muy variadas las razones para filmar en todos los países de Latinoamérica. Cada uno es muy particular, cada uno es muy especial, cada uno es muy rico en términos culturales, y cada vez más, países que antes no estaban dentro de la esfera de las producciones están siendo abiertos. Un caso puntual de un país que está siendo redescubierto es Bolivia, en donde por ejemplo se han filmado las escenas finales del episodio 8 de Star Wars en el salario y unido. Esto provoca también que muchas otras producciones, después del buen fin de estas experiencias, empiecen a mirar este país atentamente y empiecen a ponerlo en la órbita como un posible lugar donde realizar sus producciones. Son muchos los ejemplos y Latinoamérica en este momento creo que se encuentra en una posibilidad y se ha abierto un mercado único dada la necesidad que plataformas como Netflix, como Amazon o como Disney, por nombrar algunas, están en esta batalla por, entre comillas, por generar contenido, por buscar nuevas historias, por buscar nuevas locaciones, nuevos lugares, y tenemos una oportunidad de poder desarrollar en todos nuestros países y en todas nuestras regiones este tipo de producciones. Para lo cual creo que es fundamental seguir capacitándonos y sobre todo generar alianzas que nos vinculen con nuestros países vecinos, con nuestros países hermanos, estén cercanos o estén distantes. Esto es fundamental para que la industria siga generando contenido, siga capacitando, siga ampliaciéndonos. Dentro de la tarea del locacionista que es la de proponer, la investigación es fundamental para poder proponer un lugar, tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista climatológico, como desde el punto de vista de la salud, del soporte logístico en términos de accesibilidad a las locaciones, en términos de la hotelería, y de montones de factores. El locacionista en un punto pasa a ser como un embajador de muchas producciones. ¿Por qué? Esto sucede porque a veces somos las primeras personas en visitar a un país, en entrar en contacto con las autoridades de ese país, con las autoridades de un municipio en particular, de una región, de una comunidad. Por lo tanto, en todos los casos, el vínculo que generemos debe ser siempre sano, debe ser transparente, debemos ser claros, no debemos prometer cosas que después no se puedan cumplir, no debemos crear falsas expectativas, se deben respetar los usos y las costumbres de cada país que difieren mucho de unos a otros, incluso dentro de las regiones. Para eso, es importante mantenerse al margen de cualquier conflicto, sea político, sea religioso, incluso deportivo, porque esto nos va a permitir focalizarnos en la tarea que tenemos que hacer que es no solo encontrar, sino que definir la logística y los problemas que realmente tienen injerencia con la producción de la película. Por eso es muy importante el poder generar relaciones sanas y duraderas con los lugares a los que vamos a buscar las locaciones. Nosotros tenemos la ventaja de poder estar mucho tiempo en estos lugares por el desarrollo de nuestro trabajo, porque tenemos que pensar en la logística, porque permanecemos mucho tiempo, porque generamos vínculos, y muchas veces lo que sucede por las dinámicas de los rodajes es que los rodajes llegan y el gran desembarco de los equipos de filmación o unas pocas semanas antes o unos pocos días antes. Muchas veces sucede sin intención, se comentan faltas de respeto tan simples como puede ser el no saludar a una persona porque se la desconoce, esta persona puede ser la dueña de la ocasión, puede ser el jefe de una comunidad que nos ha dado un apoyo increíble y ha hecho posible que nosotros lleguemos esa producción a ese lugar. Mantener estos vínculos sanos lo que nos permite es poder limar las asperezas, es poder interceder cuando hay un problema, los problemas son típicos y permanentes en todos los rodajes y por eso es fundamental mantener estas relaciones lo más sanas y claras posibles. Una vez más, la investigación previa y toda la información que los locales nos puedan apuntar es nuestra base. Ellos nos van a informar de características del clima, de características de diferentes épocas del año, de facilidades de acceso, nos van a presentar proveedores, gente que solucione los problemas de todas las diferentes áreas involucradas en un lugar que son muchas y son muchos los detalles que uno tiene que tener en cuenta porque el trabajo de locación es un trabajo muy integral. No solo tenemos el privilegio y la responsabilidad de encontrar el marco de soporte de una historia escrita en papel durante años, proyectos soñados y abrazados por directores durante largo tiempo, sino que además de eso, de poder encontrar los lugares y poder tener una injerencia en cierto punto artística en el ofrecimiento y visual, también tenemos que ver un aspecto logístico que son las necesidades de cada área, de todas. si bien somos un apéndice prácticamente del departamento de arte con el que estamos absolutamente vinculados, debemos trabajar codo a codo con todas las áreas, fundamentalmente que es la persona que diseña el plan de rodaje, que conoce la problemática de dicho plan, que conoce las fechas de los actores, las disponibilidades, los horarios restrictivos muchas veces en que los actores pueden participar, las plantas de luces, los tiempos necesarios para el armado, las plantas de grips, a veces la insonorización de determinado lugar, por eso es fundamental antes de proponer una locación tener muy claro cuáles son las necesidades de cada área. Estas áreas necesitan espacios para poder trabajar cómodamente, estaciones de maquillaje, necesitan lugares donde comer, necesitan espacios donde desplegarse, entonces la tarea no se detiene nunca y siempre tenemos que estar atentos y respetar el trabajo de todos y de cada área en particular que son en conjunto las que hacemos posible que un rodaje llegue a buen término. Fundamental, por lo tanto, estar atento a todos, a cada detalle y juntarnos una y otra vez y preguntar permanentemente cuáles son las necesidades de cada uno, que muchas veces no están descriptas en un guión y por eso es que el contacto tiene que ser permanente. En términos de las producciones, pueden ser muchas las producciones que nos convoquen, pueden ser producciones locales, pueden ser coproducciones, pueden ser servicios de producción y si bien el sistema productivo es muy similar en todos los casos, muchas veces hay diferencias en términos de los usos y costumbres aplicados por cada país, por años, de maneras de trabajar y cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con equipos mixtos o equipos extranjeros y damos servicios de lo que se llama servicios de producción, no podemos asumir que la gente de otro país sepa cuáles son los usos y costumbres de las novedades. Entonces, la información que debemos dar es permanente, debemos explicarles la manera de trabajar, debemos explicarles cuál es la forma, cuáles son las legislaciones, cuáles son las condiciones, cómo son los permisos, cuánto tiempo demoran, cuáles son las restricciones de cada locación en particular o de forma general. en términos de las producciones de estudio, tienen cláusulas muy claras y tienen biblias de trabajo de cómo se tiene que trabajar y cómo el estudio exige esta manera de trabajar. Por ejemplo, un caso puntual son los contratos con las locaciones en donde la firma con una locación sea un lugar natural dentro de una propiedad privada o sea una casa, una mansión o lo que esté descrito en el guión. Tenemos que estar muy atentos antes de presentar esa locación que los papeles que corresponden a los dueños estén en orden. Esto quiere decir que una locación que está con un problema judicial o con un problema de sucesión familiar y donde no puedan juntarse los firmantes y darnos garantía de que esta locación sea utilizada es una locación inviable porque no se va a poder asegurar porque va a estar fuera de la legalidad y no va a ser aceptada va a ser simplemente una pérdida de tiempo. Entonces, una vez más la tarea previa es fundamental. Hay que estar atento a todos los detalles. También las producciones internacionales requieren de parte de los locacionistas que exigen las condiciones de seguridad tanto del equipo como en muchos casos de las figuras cuando son internacionales y muy conocidas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando trabajamos en lugares de riesgo como pueden ser lugares naturales como montañas como selvas o como la nieve debemos considerar todos los factores de riesgo posibles. En el caso de tener actores de renombre y de mucho conocimiento todo esto genera muchas veces la atención y la atracción de la prensa de los fanáticos de los curiosos y nuestra responsabilidad en las ocasiones también es poder garantizar el egreso y el egreso de estas personas famosas que generan tanto ruido alrededor de ellos. Entonces para eso incluso los responsables de la seguridad personal de los actores van a exigirnos no solo la seguridad del SED sino las vías de escape y las alternativas y cómo tenemos planeada la logística incluso cómo tenemos planeada la logística con tercerizados como puede ser las empresas que dan el servicio de seguridad a las filmaciones. Entonces todos estos son factores que tenemos que tener en cuenta permanentemente. En el caso de las filmaciones en lugares naturales como mencioné antes son montones las cantidades de información que tenemos que marcar para garantizar la llegada de un SED y el egreso de un SED de estas personas. Los factores tienen que ver con rutas con rutas alternativas con seguridad con bases y es interminable la cantidad de veces que vamos a tener que volver y que aprovechar un lugar para tener las garantías y poder dar las garantías posibles para que todo llegue a buen fin. Es muy importante siempre estar atento a todo esto que es la parte que muchas veces en un guión no está pero que sí es una parte fundamental e integral de nuestro trabajo. Toda la información por lo tanto tiene que ser enviada a todas las áreas que corresponden por escrito y si bien hoy por usos y costumbres y por la tecnología todos nos manejamos con mensaje de texto no podemos descansar en esto tenemos que implicar la manera de hacer llegar la información y distribuirla esto quiere decir que aparte del mensaje de texto tenemos que redactar tenemos que hacer que la información llegue de forma clara y segura a todas las áreas involucradas en el proceso de un organismo es muy importante en todos los casos hacerles saber anticipadamente a la producción de cuáles pueden ser los problemas posibles en cada lugar a la asistente de dirección para que los pueda contemplar en un plan de rodaje y a cada área en mis cubiertos el guión es nuestra guía el guión tanto en un largometraje como en una serie es lo que nos va a guiar es tiene que ser permanentemente nuestro compañero de consulta cada vez que vamos a una locación el guión tiene que ser revisado una y otra vez el guión tiene muchísima información en términos visual pero también en términos del sonido y entonces va a ser la guía para que nosotros podamos interpretar y ser muy claros y certeros lo que tenemos que ofrecer un guión o unas o determinadas escenas que tienen diálogos extensos nos están indicando que nosotros debemos prestar mucha atención al sonido eso quiere decir que una locación que no tenga la necesidad de estar en las cercanías de un aeropuerto de una estación de tren o de una autopista va a obstaculizar el normal funcionamiento de grabación de sonido va a interrumpir permanentemente a los actores entonces tenemos que ser muy conscientes salvo que esté escrito en el guión que es un aeropuerto que es una estación de tren tenemos que ser conscientes y para eso tenemos que consultar una y otra vez el guión sucede que a veces dentro del guión si tenemos que filmar en estos lugares con continuación auditiva como aeropuertos o estaciones de tren o en cercanía de autopistas en estos casos también es fundamental poder nosotros saber cuáles son los horarios de los trenes las frecuencias las frecuencias de los vuelos una vez más para poder informar y poder planificar un rodaje que pueda llevarse a cabo con fluidez y no ocasionar contratiempos ni demoras con los costos que esto implica tenemos que consultar permanentemente toda la información tenemos que asesorarnos tenemos que rodearnos de profesionales tenemos que rever y revisar permanentemente la logística de todas las locaciones esto es fundamental porque es pisar el terreno es conocerlo es conocer la problemática es conocer a la gente que habita en él sea este un barrio sea este un lugar natural porque no todos los días son iguales y cada día nos va a presentar una problemática distinta que si la conocemos anticipadamente la vamos a poder manejar vamos a poder evaluarla vamos a poder girar y cambiar de locación muchas veces porque en ciertos puntos determinadas cosas son inmanejables pero esto se logra caminando en el terreno una y otra vez y muchas veces las soluciones de los problemas son más fáciles de lo que nosotros creemos y muchas veces tenemos que aplicar el menos común de los sentidos que es el sentido común es muy importante y por eso tenemos que escucharlos a todos y una vez más pasarnos en el guión permanentemente informarnos claramente hasta el momento los guiones cambian permanentemente los guiones cambian durante la previa de un rodaje hay distintas versiones de los guiones los guiones cambian semanas antes del rodaje los guiones cambian días antes del rodaje y los guiones cambian durante el rodaje pero al conocernos al conocerlos perfectamente nosotros podemos adaptarnos más fácilmente a todos estos cambios y poder dar las soluciones para cada área en particular cuando buscamos ocasiones también tenemos que prever que una vez más está descrito en el guión si una vez de ocasión por ejemplo hay que volver porque en la historia los personajes vuelven a determinado lugar muchos años después como puede ser una casa para lo cual sabemos que este tiempo este transcurso este tiempo en el relato cinematográfico va a tener que ser acompañado por una ambientación que cuente de manera visual el tiempo pasado muchas veces se necesitan tiempos prolongados para desambientar y para ambientar una locación muchas veces las plantas de luces necesitan un tiempo que no está descripto en el guión para poder hacer un armado los grips sonido muchas veces tiene que insonorizar determinados lugares por lo que una vez más es un trabajo mancomunado es un trabajo en equipo es un trabajo de permanente vínculo con todas las áreas involucradas pero el guión siempre tiene que ser nuestra guía nunca tenemos que dar por sentado que ya lo conocemos en muchos casos hay producciones que en las que trabajamos que son coproducciones que vienen de otros países en donde ya se ha filmado o que irán a países a donde se filmarán y donde nosotros no seremos parte o hay partes que se filmarán en estudio y esto no debe ser minimizado nosotros tenemos que conocer el guión en la totalidad porque eso nos va a dar el tono de la película en la que estamos trabajando y eso nos va a permitir hacer propuestas coherentes y nos va a inmiscuir en el proyecto de una manera general que es como tiene que ser no se debe minimizar en ningún caso la lectura del guión factor fundamental en la búsqueda de locaciones también es la realidad productiva cada producción es diferente a la otra como son los guiones como son las películas y muchas veces las posibilidades de una película no las tiene otra en términos económicos en términos financieros por lo cual debemos conocer anticipadamente cuál es la realidad de cada producción qué puede costear y qué no puede costear y acompañar permanentemente al presupuesto de la película tenemos que adaptarnos y trabajar para el proyecto entonces esto también significa que muchas veces haya locaciones que realmente podrían ser referenciales por su belleza por su característica única pero nosotros no podemos hacer una propuesta de este tipo de locaciones a un director desconociendo la realidad presupuestaria en todo caso tenemos que informar a la producción previamente antes de presentar al director una locación de estos costos cuáles son las características cuáles son los costos y la producción en definitiva será la que evalúa el costo y beneficio de determinada locación es muy difícil cuando uno presenta una locación a un director que tiene un impacto visual de cual el director se enamora el director de producción cambiarla después porque no se puede costear por eso es fundamental estar atento a todos estos detalles también es importante entender las necesidades de todas las áreas una vez más porque muchas veces una locación que uno cree que por relato y por guión figura en una página necesita una ambientación muy grande y necesita mucho tiempo para ello los casos particulares se dan cuando buscamos locaciones en ciudades y muchas veces hay calles que tienen una particularidad muy especial que tienen diseño muy especial muchas de estas calles tienen obras de arte como pueden ser grafitis y nosotros tenemos que saber que antes de proponer una locación como tal tarde o temprano vamos a terminar teniendo que llegar a los derechos de autores que han hecho esas pintadas esas pinturas esas obras de arte que van a formar parte del escenario de una película para eso necesitamos los derechos de autor entonces tenemos que ser conscientes y tenemos que estar muy atentos antes de proponer este tipo de locaciones que posiblemente tengan una belleza única pero sabemos que indefectiblemente vamos a llegar a este punto donde para que funcione para el relato y para que funcione legalmente vamos a tener que recabar toda esta información encontrar a los autores si es que están vivos si es que son poseedores de los derechos de la obra entonces es muy importante y muy integral el trabajo del locacionista muchas veces en nuestro trabajo básicamente en nuestro continente estamos acostumbrados a que el jefe de locaciones toma el proyecto desde el inicio desde la lectura del guión hace la búsqueda de locaciones hasta el final hace las negociaciones las propuestas se adapta a los cambios pero en otros casos ya sea porque son muchas las cantidades de locaciones o porque las locaciones están distantes que nosotros necesitamos basarnos en otras personas en personas locales que hacen también locaciones y que posiblemente formen parte finalmente de la película o no pero estas personas van a ser encargadas de buscar las locaciones a las que nosotros no podremos viajar por estar inmiscuidos en otras tareas o porque la producción decidió que no es el momento de generar costos en términos de viajes y dietas a lugares distantes sin tener la seguridad si estas locaciones van a funcionar en estos casos nosotros seremos la guía seremos quienes indiquemos a estas personas y las direccionemos en búsqueda de lugares adecuados de la logística adecuada y de lo que la producción requiera para ser llevada a cabo los scoutings tienen muchos vectores y muchos factores importantes como hemos visto el guión es nuestra guía permanente y muchas veces nos toca explorar zonas desconocidas zonas distantes a las que nunca hemos ido y a las que iremos por primera vez y debemos siempre informarnos una vez más recabar toda la información que sea posible debemos basarnos en las experiencias de los locales en producciones anteriores que se han desarrollado en estos lugares debemos entender la problemática y en términos de la logística tenemos que prestar mucha atención a los accesos a la forma de llegar a la forma de ingresar a la época del ánimo porque muchas veces el inicio de los scoutings se realiza muchos meses antes de que esas producciones terminen desembarcando y utilizando las locaciones para ser filmadas esto quiere decir que nosotros podemos buscar como ha sucedido en muchos casos lugares nevados cuando la nieve no existe en muchos casos vamos a buscar lugares nos tocará buscar lugares en zonas con épocas secas y épocas de lluvia que van a cambiar diametralmente no solo la vista de las locaciones y la imagen en sí sino la accesibilidad a todos estos terrenos por eso es muy importante el garantizarse y el informarse de cuáles serán las condiciones y la logística de lo que vamos a proponer del mismo modo los permisos los tiempos de los trámites las complicaciones que pueda tener uno y otro lugar cada ciudad cada región tiene sus particularidades los parques nacionales las reservas tienen restricciones debemos saber cuáles son los horarios que podemos ingresar los horarios en los que podemos ingresar que estamos autorizados a hacer que no cada vez más se utilizan drones y los drones muchas veces tienen limitaciones de vuelo en cercanías de aeropuertos en cercanías de lugares de gobierno en lugares sensibles y todo esto lo tenemos que saber con anticipación es nuestra obligación poder informarnos y poder transmitir y poder proponer los lugares correctos debemos también pensar en todo lo que está atrás de un podaje qué significa esto significa los lugares de estacionamiento los lugares donde montar carpas los baños las estaciones de maquillaje si son muchos los extras y se necesitan estos lugares las accesibilidades y también algo que es fundamental son los tiempos los tiempos de traslado que no siempre están indicados por las distancias 50 kilómetros en una ruta llana no se hacen en el mismo tiempo que en una ruta de montaña ni de la misma manera ni de la misma velocidad como sabemos todo tiempo impacta en una producción tanto monetariamente por lo que genera en horas extras de personal como en la limitación de los actores que tienen en muchos casos cuando son figuras internacionales tienen cláusulas de horarios de permanencia en el set proponer locaciones muy distantes o de accesibilidad muy compleja retrasará y reducirá la posibilidad de poder de la jornada de trabajo entonces es muy importante considerar estos factores también tenemos que tener en cuenta los días que pueden ser distintos los tiempos de traslado en días de semana o en días o en fines de semana tenemos que informar los de los feriados nacionales locales regionales tenemos que a través una vez más y permanentemente de la lectura del guión entender si hay algún efecto en particular climatológico como puede ser generar nieve como generar lluvia y tenemos entonces que pensar en los espacios más allá de todo lo anteriormente mencionado donde montar todos estos sistemas es tanta la información que siempre tenemos que permanentemente bajar todo esto a papel o a la computadora informar a todos hacer plantas hacer planos que indiquen tiempos que indiquen rutas alternativas que indiquen la cercanía de un hospital de un centro de emergencia de la policía de los bomberos y de todos los elementos útiles para todas las áreas de la producción cada terreno es muy particular y sobre todo en la naturaleza cada geografía es única tiene desafíos propios y distintos la naturaleza es dinámica y los elementos que forman parte de ella también por ejemplo el agua cuando nosotros estamos forzados por el guión a buscar locaciones que están relacionadas con el agua es un medio que tenemos que respetar y pese a que es un mismo elemento el agua no se comporta de la misma manera en el mar en un lago o en un río el mar de acuerdo a la zona en qué parte se ubique el mar que nosotros estamos buscando está influenciado por mareas está influenciado por corrientes está influenciado por vientos y muchas veces esto puede ser que una locación sea viable o no muchas veces el llegar a estos lugares en el peor clima posible es un beneficio porque nos permite poder apreciar cuál sería el peor escenario posible para evaluar si es una locación viable a dónde llevar a una producción en el caso de un lago los vientos en el caso de un río las crecientes que muchas veces están determinadas por deshielos otras veces están determinadas por lluvias otras veces están determinadas por represas o en el caso puntual del Amazonas está determinada por la época de lluvias y la época seca y es tan dramático el cambio existente por ejemplo en el río Amazonas que no hay cartas náuticas que estén allornadas con estos cambios porque cuando se confeccionan ya el cambio sucedió y cuando la carta la tenemos en las manos ya no no está interpretando no está la geografía que nosotros estamos viendo entonces estos lugares hay que volver una y otra vez permanentemente y sobre todo tenemos que informarnos con los locales que son quienes habitan en las regiones quienes conocen cómo la naturaleza se desenvuelve y así todo ningún año es igual al otro lo cual siempre y permanentemente tenemos que volver tenemos que asesorarnos tenemos que estudiar tenemos que capacitarnos tenemos que acompañarnos con profesionales que puedan indicarnos qué es lo adecuado y qué es lo correcto más allá de que la decisión final recaiga en nosotros que somos los responsables de proponer una locación porque conocemos la realidad de la película porque conocemos las necesidades y porque conocemos los tiempos en el caso de la nieve como ya mencionamos anteriormente sucede lo mismo son lugares en los cuales es muy difícil poder dar garantías certeras pero sí si sabemos anticipadamente cuáles son los lugares que tienen estas características como mencioné en los países como Chile y Argentina donde existen múltiples centros de esquí que cuestan muchísimo dinero poder construirlos los lugares se ubican en lugares que tienen cierta garantía de nieve pese a que haya años en que esta nieve está ausente pero estamos yendo a lugares puntuales que nos dan un indicativo de que son los lugares adecuados en el caso de las selvas las selvas son muy diversas son muy distintas tienen son medioambientes que tienen que ser respetados porque hay montones de peligros inherentes a las selvas y estos peligros son los de llevar a un equipo de rodaje que va a ser un trabajo puntual que no están acostumbrados a estos medioambientes medioambientes donde están plagados de enfermedades y en muchos casos y en muchos países para ingresar a una selva son obligatorios es obligatorio el tener una cierta cantidad de vacunas no solo para protegernos a nosotros sino para proteger a los habitantes del lugar como dije anteriormente la época de lluvias y la época de seca también determina la accesibilidad a un lugar y esto también tiene que ser evaluado antes de proponer el lugar en sí los desiertos tienen otras características cuyo enemigo mayor es el calor y la deshidratación y debemos evaluar una vez más y pensar que vamos a llevar un equipo técnico compuesto por una gran cantidad de personas que no tienen experiencias ni tienen por qué tenerla previa en estos lugares en los casos de las montañas sucede lo mismo es muy distinto si uno tiene que filmar en una montaña y acceder a ella en verano o en invierno en invierno zonas montañosas pueden presentar hielo pueden presentar nieve que son de alto riesgo para llegar y para salir de ellos con climas que son dinámicos y que son cambiantes y que corremos el riesgo de dejar un equipo de filmación atrapado en un lugar de esta característica si no evaluamos correctamente el lugar que vamos a proponer son muchas y muchos los medioambientes que nos puede llegar a tocar el scouting tenemos que informarnos tenemos que estudiarlos tenemos que estudiar permanentemente esa es una una de las tareas más apasionantes que tiene la búsqueda de locaciones primero la diversidad los lugares a los que nos lleva los desafíos que presenta y dentro de estos desafíos también tenemos que asumir que muchas veces exploraremos lugares desconocidos tenemos que animarnos a explorar estos lugares y tenemos que tener la pasión por encontrar el lugar ideal y muchas veces estos lugares simplemente los encontramos perdiéndonos a veces uno se pierde encuentra un lugar increíble que lo sorprende y que termina siendo el lugar indicado para realizar determinado rodaje nunca tenemos que perder el entusiasmo es el motor de nuestro trabajo sin él perdemos el corazón y el cine es una tarea donde el corazón tiene que estar involucrado porque eso termina plasmado en un largometraje la tarea nuestra aparte de la logística y de todo lo mencionado anteriormente tiene una relación muy fuerte de cómo se presentan las locaciones el aspecto visual de lo mismo esto tiene que ver con la fotografía con el encuadre un encuadre significa dentro de un cuadro que es en definitiva lo que captura la cámara sea de cine sea una cámara fotográfica por lo tanto es fundamental capacitarnos es fundamental estudiar es fundamental estudiar siempre y seguir estudiando es muy importante nutrirse nutrirse viendo cuadros nutrirse viendo películas nutrirse viendo historietas nutrirse viendo fotografías todo un material visual que seamos o no conscientes vamos a terminar asimilando en nuestro ojo y lo vamos a terminar entrenando y esto es clave porque muchas veces la diferencia de una locación que sirve o no sirve para un director tiene que ver con la forma de encuadrarla y fotografiarla en muchos casos un director puede llegar a una locación por más clara que tenga la imagen que su director de fotografía y no ver lo que nosotros vimos ¿por qué? porque tuvimos un ejercicio previo de recorrer el lugar de buscarlo y muchas veces para decirlo de una manera simple una locación a la que uno llega se baja y la ve no tiene una característica en particular que despierte el interés del director nosotros en ese caso tenemos que asesorarlos no porque sepamos más que él sino porque estuvimos y hicimos un ejercicio previo esa locación que por ahí el director no está viendo pasa a ser una locación fundamental con un poder visual gigante si se observa a través de un lente una lente 100 milímetros esto quiere decir una lente que nos permita acercar los fondos y poder observar en detalle paisajes que a simple vista uno los pierde por no hacer el ejercicio de mirar de otra manera las cosas por eso es fundamental siempre revisar volver a los lugares volver a verlos volver a verlos con las diferentes luces y encuadrar y buscar nunca tenemos que perder el espíritu el hambre nunca tenemos que dejar nunca tenemos que crecer tenemos que ser niños que están buscando y están jugando encontrar lo mejor de cada lugar que muchas veces difieren metros de encontrar el lugar apropiado y el encuadre exacto para hacer que una película funcione esto es parte de la curiosidad y del entusiasmo que no podemos perder nunca sabemos que hoy la tecnología nos brinda montones de herramientas cámaras teléfonos drones que nos permiten apreciar puntos de vista que antes no podíamos pero son elementos que per se no sacan las fotos los que sacan las fotos son las personas que están detrás de las cámaras y para esto es fundamental como dije antes entrenar ver saber ver entrenarse para ver y no perder nunca la curiosidad y siempre volver sobre nuestros pasos y nunca estar conforme tenemos que ser inconformistas con nosotros mismos para buscar la excelencia de nuestro trabajo esto es parte de la tarea que tenemos que hacer para estar a la altura de los proyectos que nos toca en los que nos toca participar en el término como nombré la utilización de los drones el drone es un elemento fantástico maravilloso que nos permite como dije antes acceder a poder estudiar regiones y zonas que antes eran inviables o había que subir una montaña o subirse un helicóptero o una avioneta pero una vez más es un elemento técnico que es muy útil sí sin duda es muy útil en términos de grandes imágenes de imágenes de establecimiento para documentales para publicidades para comerciales para largometrajes y series pero en el caso de estas últimas dos los planos que se filman y que se utilizan en las series y en los largometrajes están sobre los actores porque son quienes dramáticamente y a través de sus emociones nos van a llevar en el relato por lo tanto tenemos que entender que en este caso particular un drone es un elemento de apoyo y no un elemento en sí que va a ser el que nos descubra o el que nos permita proponer el lugar ideal bueno hablando de manera genérica es importante poder entender las necesidades de las películas las necesidades de las locaciones y tenemos que apoyarnos como dije antes en todo la gente que pueda brindarnos información y hacer que nuestro trabajo sea mejor en términos de apoyo es muy importante mencionar el apoyo que muchos países muchas entidades y muchos organismos prestan para las filmaciones de películas son muchos los países que se han dado cuenta de la importancia de la importancia que generan las películas tanto en la generación de trabajo como en el derramamiento de dinero en las economías locales como en el potencial que tienen para difundir una zona u otra hay muchos países que tienen políticas en Latinoamérica de apoyo y que muchas veces esto inclina la balanza para que determinada producción desembarque en ese país y termine haciendo la producción al día de hoy es muy importante ser conscientes de un turismo nuevo que gracias a las películas se ha desarrollado es el turismo cinematográfico este es un turismo que busca los lugares donde se han filmado las películas un caso muy ejemplar de esto es una página como StripAdvisor que recomienda por ejemplo a la gente que visita la Argentina puntualmente en Mendoza ir a la zona de Uspayata donde están las locaciones donde se filmó siete años en el Tíbet esta información la podemos encontrar al día de hoy en esta página y siete años en el Tíbet se filmó hace 25 años esto nos da una idea del impacto que tienen las películas en determinados lugares y lo que generan son muchos los ejemplos en Lago Frías en Bariloche existe una réplica de la moto utilizada en diario de la motocicleta y que hace referencia al paso de esta película por esta locación y que se utilizó como marco del escenario para contar su trama por lo tanto fundamental que todos entendamos y que dentro de cada país se comprenda cuál es el impacto de las producciones cinematográficas en los distintos países de Latinoamérica bueno creo que quisiera dar tiempo si hay alguien que tenga preguntas es muy difícil en tan poco tiempo poder abarcar tantos ítems y a veces algunos tienen que ser tocados de manera un poco rápida para poder abarcarlos todos pero me interesa también darle espacio a toda la gente que está participando de este Zoom para poder en la medida de lo que pueda evacuar dudas consultas que quieran hacer Habilitemos entonces gracias José Luis sí somos muchos y creo que hay muchas puntas lanzadas como para poder consultar y preguntar se anotan por favor el que quiera hacemos una lista de preguntas si les parece o de personas que quieran preguntar lo vamos escribiendo en el chat ¿quién rompe el fuego? nadie acá me pregunta Dayana Jerez se está volviendo a grabar después de un año distinto ¿en qué cambió o en qué se amplió la búsqueda de locaciones? sí se está volviendo a grabar por un poco por lo que había mencionado antes se cambió la manera de de ver de involucrarnos con el mundo audiovisual plataformas como Netflix como Amazon Disney hay muchas más estoy nombrando algunas solamente están rodando están grabando series están buscando lugares puntualmente en estos momentos en Bolivia en Chile en Argentina en Colombia en Brasil no quiero dejar afuera ningún país pero hay muchas producciones que cada vez más están buscando y no se han detenido ante la pandemia sé lo que ha sucedido es que como todos en nuestra vida en nuestro cambio de vida hemos tenido que adaptarnos y hemos tenido que tomar determinadas medidas que garanticen que un equipo de rodaje pueda trabajar en las condiciones en las que el día de hoy tenemos que trabajar pero sí la respuesta es sí no se ha detenido y yo creo que cada vez va a haber más demanda y más proyectos que terminen llegando a nuestros países José Luis acá pregunta Steve si se puede comentar el papel de la Film Commission en relación a las locaciones si podés hacer una referencia a ese tema sí las Film Commission como dije a veces uno quisiera poder hablar de 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 más cosas el tiempo un poco a veces se apremia las Film Commission son fundamentales son las que captan son las que dan apoyo son las que asesoran en las producciones y son un elemento que cada vez más está siendo tomado en cuenta en nuestros países y es en donde nosotros debemos apoyarnos debemos basarnos y debemos nutrirnos y son las que van a generar y van a atraer la gran cantidad de proyectos que van a venir y que están llegando y que tienen ya calendarios a futuro para este año e incluso el año que viene es fundamental que cada vez haya más Film Commission tanto en los países como en las regiones que puedan apoyar y atraer todo lo que tiene relación con el mundo audiovisual hay otra pregunta existe algún tarifario o estimativo del técnico que busca las locaciones existe existe un tarifario existe cada país tiene sus sindicatos estos sindicatos tienen valores mínimos que son valores referenciales en la mayoría de los casos pero después existe también como en todos los casos los técnicos existen valores distintos que tienen que ver muchas veces con la experiencia o que muchas veces tienen que ver por determinados proyectos en los que se ha participado como en el caso de los directores de fotografía o de un vestuarista de un maquillador que si bien hay una tarifa estándar que más o menos es la que en determinado país a veces no es la misma en todos los países se aplica pero una vez más es un valor referencial y después los arreglos son en la mayoría de los casos arreglos personales Nicolás pregunta por lo general cómo está constituido mínimamente un equipo de locaciones pensando en una película chica bueno son son muchos los casos son tantas las maneras de conformar un equipo como películas pero una vez más lo que dicta cómo se arma una película son las necesidades de guión hay películas que se pueden hacer con un jefe de locaciones y un asistente de locaciones hay películas que pueden llegar a necesitar 20 personas haciendo locaciones esto tiene que ver con la cantidad de locaciones con la cantidad de lugares con las distancias de un lugar a otro con las previas hay gente que participa en el departamento de locaciones que está dividido hay gente que nunca va a rodaje porque esta gente se ocupa simplemente de manejar contratos de manejar el flujo de dinero entre la producción y las locaciones de manejar y tramitar los permisos hay gente que está en avanzadas de las locaciones quiere decir que no están en rodaje hay gente que está en los cierres de las locaciones en los desarmes acompañando las diferentes áreas que conforman una producción y después está la gente que sí está en el set que son los responsables del rodaje en el día a día por eso es muy es muy distinto de un proyecto a otro y el tamaño del proyecto y a veces más que el tamaño la cantidad y la complejidad de las locaciones es un poco lo que nos da la guía de la cantidad de gente que necesitamos nosotros con la que necesitamos contar para apoyarnos Tiago de Brasil nos pregunta a lo largo de sus años de trabajo cuáles fueron las principales dificultades que encontraste en las locaciones de Latinoamérica alguna historia curiosa dificultades las dificultades que yo encontré trabajando en los diferentes países de Latinoamérica fueron las que me dejaron las mayores enseñanzas uno aprende en la dificultad no aprende cuando las cosas le va bien es muy complejo dificultades te puedo mencionar la de el caso de Revenant como dije antes buscar y tratar de garantizarle a un director que está en la otra parte de nuestro continente mostrarle lugares sin nieve y pretender que imagine que ese lugar va a estar nevado para la secuencia que necesita filmar en el caso de diarios de motocicleta por ejemplo del director brasileño Walter Salles una dificultad fue buscar la locación donde se era el desenlace de la película en el río Amazonas y justamente como mencioné la la diferencia abismal que hay entre época de lluvia y la época seca hacía imposible encontrar fuera de época el lugar preciso donde se iba a setear la locación final la búsqueda se hizo en época seca y la locación no se encontraba llegamos hasta la frontera con Colombia y era permanentemente estar recorriendo en hidroaviones en lanchas al río y increíblemente la locación aparece después de la época en que el río crece esta locación se encontraba a 200 metros tierra adentro y tenía que estar en la orilla del río Amazonas después de la creciente el río subió y la locación apareció increíblemente a muy poca distancia de nuestra base y gracias a un factor climático son muchas las complicaciones y realmente es difícil poder enumerar las a todas en este momento pero una vez más en las complicaciones están los mayores aprendizajes pregunta Emiliano con el avance tecnológico hoy en día se pueden simular muchas locaciones con tal fidelidad que no se distingue entre la real y la creada esto es una ventaja o desventaja en el tema locaciones no es una ventaja ni es una desventaja es una realidad y digo esto porque si bien es muy claro lo que quiere decir que por estas razones muchas veces uno no filma las películas de manera completa porque la creación de un mundo artificial se puede hacer sin llegar a esos lugares pero en otros casos todo este mundo creado necesita de una base real este es un caso como el que sucedió y di el ejemplo de Indiana Jones y la calavera de cristal donde sucede en un lugar en la selva el final de la película con con imágenes con imágenes descomunales pero muchas de estas imágenes fueron grabadas en lugares reales para después componerla finalmente o sea que en algún punto también necesitan de los lugares reales para ser creados y en definitiva es otra forma de trabajar a la que nosotros tenemos que adaptarnos a entenderla y poder acompañarla Belén pregunta hola soy Belén Fayoso estoy trabajando en el desarrollo de proyecto de una película en el Aconcagua tenemos opciones de locaciones que pueden reemplazar lugares específicos en el cerro que se encuentran en otros cerros y posibilidades de filmar el estudio contactos a nivel gubernamental y privado con los campos base en el cerro experiencia de filmación en el Aconcagua y contacto con los expertos ¿qué recomendaciones me puede dar sobre la búsqueda de seguridad de lugares tan inhóspitos? Bueno en primer lugar hay que pensar que a una locación hay que llevar un equipo de filmación y un equipo de filmación no están todas las personas son distintas todos reaccionamos de manera diferente a la altura entonces nosotros tenemos que contar una historia pero también tenemos que garantizar la seguridad en términos de expertos uno tiene que nutrirse de los mejores los mejores expertos de montaña que existen y existen porque la Aconcagua es un cerro que es permanentemente visitado por escaladores de todo el mundo yo realmente en un caso de estas características una opción nunca es una opciones son cuando uno tiene más de una y creo y creo que lo mejor es siempre buscar alternativas porque en definitiva una segunda unidad o una unidad aparte como sucede en muchas películas puede filmar a personajes a dobles que no son los actores en las escenas de riesgo en lugares que realmente tienen un alto riesgo de garantizar el buen fin de un proyecto son muchos los casos donde películas se han visto atrapadas en lugares a veces por necedades de intentar llevar a lugares que realmente no son necesarios a un montón de gente que no está acostumbrada a determinadas particularidades de medioambientes tan extremos no tengo más preguntas nadie tiene más preguntas debe haber un montón si alguien levanta la manito o la escribe como prefieran les puedo habilitar o se habilitan directamente el micrófono qué silencio yo no no tengo problemas en responder contar algo que les interese no sé si hemos llegado al momento en el cual José Luis empiezan a estar ansiosos por conocer algunas anécdotas de las tantas de rodaje pero me parece que sería interesante debe haber seguramente algunas otras dudas o demás para saber sobre un área tan específica o a lo mejor que yo dificultades con el que alguno se haya cruzado sí dificultades como te contaba anécdotas y anécdotas son son muchísimas uno a veces pretende no aburrir con experiencias personales a veces entiendo que para para mucha gente son nutritivas o son interesantes por ejemplo un caso muy particular con el final de la película de Revenant que tiene que ver con la logística y con la dificultad muchas veces de hacer comprender a miembros del equipo qué es lo que uno está haciendo porque a veces uno parece que es un loco haciendo cosas rarísimas y en el caso de Revenant que lo filmamos en un lugar que tenía las condiciones que necesitaba la película que era un lugar con nieve en mi caso particular yo me encontraba trayendo nieve en camiones de una distancia de 50 kilómetros de la locación entonces la pregunta era cómo estamos en un lugar con nieve y estamos trayendo nieve en camiones a 50 kilómetros de distancia entonces muchas cabezas no terminaban de entender qué era lo que estaba sucediendo bueno esto es muy simple cada vez que uno trabaja en la nieve uno la termina destruyendo y cada vez que uno tiene que hacer un setup o sea volver a la posición inicial donde los factores peleaban en un elemento que se impacta tanto como la nieve había que volver a rellenar la nieve sí obviamente había nieve al lado donde nosotros estábamos trabajando y donde teníamos nuestro campo base pero la locación estaba al lado de una ruta en plena época de turismo y era incesante el paso de vehículos por esta ruta esto quiere decir que levantaban barro y toda la nieve que estaba en las cercanías estaba salpicada con tierra cuando uno lleva esa nieve a un lugar que tiene nieve y esa nieve como es dinámica empieza a derretirse lo que quedaba era tierra cuando en realidad lo que tenía que quedar era nieve por eso nos veíamos en la necesidad de ir a buscar nieve en donde fuera pura pristina y donde cumpliera con los requerimientos que se necesitaba visualmente este por ejemplo es un caso claro y puntual de la problemática que tienen muchas locaciones y de cómo tenemos que estar haciendo el ejercicio permanente de buscar y anticiparnos a los problemas y encontrar las soluciones tenemos algunas preguntitas algunas recomendaciones para los que comenzamos con pequeños cortometrajes y videos musicales sí no tengan límites no se pongan límites todo lo visual sea hecho con un teléfono sea un video encarren los desafíos es el trabajo audiovisual es maravilloso es largo no tiene fin uno no termina de aprender nunca uno nunca termina sabiendo demasiado uno siempre tiene para aprender esto es interminable y sobre todo no pierdan nunca la pasión que es el motor el motor de lo que hacemos Agustín pregunta ¿cómo llegó a trabajar en estas grandes películas? ¿siempre trabajó como buscador de locaciones? bueno no yo empecé estudiando cine y después me desarrollé en distintas actividades dentro del cine me fui formando como asistente de producción como jefe de producción como productor productor ejecutivo asistente de dirección jefe de transportes pero siempre las locaciones fueron algo que me atrajo mucho primero porque tengo una curiosidad innata y por los lugares me encanta viajar me encantan los desafíos me encanta la gente porque el trabajo del locacionista es un trabajo de vinculación entonces vos permanentemente te encontrás en lugares nuevos en lugares distintos donde el paisaje sin la gente es un cartón postal y la gente es lo que realmente lo enriquece y lo nutre y el trabajo del locacionista es un trabajo en cierto punto muy solitario vos empezás con el principio del proyecto sos una de las personas que más tiempo permanece en un proyecto porque desde el momento que el director tiene una idea que se desarrolla fuera un estudio y que se desarrolla en múltiples locaciones necesita un marco real a donde poder llevar la historia él tiene escritas ideas en papel y uno tiene que trasladar esas ideas en papel a lugares reales y esto es un desafío maravilloso que nos dan los directores y que nos permite participar y que incluso nuestra tarea va más allá porque más allá de presentar las locaciones muchas veces los directores por saber que nosotros permanecemos largos periodos de tiempo en determinados lugares nos consultan nos consultan cómo es el lugar nos consultan para que asesoremos cómo es el vestuario cómo son las costumbres a los que muchas veces llega el director con poco tiempo y concentrado en su tarea y en su mente y con los actores o muchas veces por ejemplo he participado en una miniserie inglesa que se ha filmado durante un periodo corto de tiempo en un área muy pobre en una villa particularmente en la Villa 31 en Buenos Aires y después de que el director volvió a su país a Inglaterra y estaba en el momento de visión él sabía que yo había permanecido durante largos periodos conviviendo y entrando en relación con la gente y explorando la zona y él necesitaba nutrirse de la música típica y real de este lugar que obviamente durante el rodaje no existía ¿por qué? porque grabábamos con sonido directo se necesitaba escuchar los diálogos entonces la música habitual y parte de la vida de este lugar uno pedía pagarla para poder justamente tener diálogos limpios pero al final y en el momento de edición cuando el director necesita nutrirse de todos estos elementos que son los que le dan el color a la escena muchas veces pasamos a ser los consultores porque fuimos quienes más tiempo pasamos en estos lugares fuimos los que convivimos fuimos los que realmente fuimos parte de estos lugares que esa es una ventaja realmente que para mí es apasionante y por eso elegí dentro de todas las áreas en las que trabajé seguir trabajando en esta tarea que me sigue apasionando día a día bien tenemos otra pregunta pero antes quería comentar que justamente a raíz de que dijiste que suelen ser los primeros locaciones los primeros que llegan esta semana tenemos también justamente el jueves la charla sobre casting porque la forma como están organizadas las charlas es la preproducción hemos tratado de armar la preproducción producción y postproducción en ese orden por eso es como que vamos entrando en la película Aldo nos pregunta respecto entiendo que es a los drones porque se ve que el corrector puso a los drones no a los drones es el autocorrectivo de mi teléfono respecto a los drones cuáles son las cosas a tener en cuenta principalmente en tu opinión bueno principalmente si se van a utilizar en un rodaje si son parte del rodaje de la imagen si deciden utilizar como elemento tenemos que tener en cuenta las áreas donde vamos a volar las áreas que se van a presentar los parques nacionales tienen restricciones restricciones no son prohibiciones son restricciones son restricciones en franjas horarias cuando estamos cerca en cercanías del aeropuerto en cerca de oficinas de gobierno todas ellas tienen restricciones en términos de seguridad de los vuelos con drones en términos de fuera de un rodaje cuando uno hace un scouting el drone es una herramienta maravillosa en mi caso puntual que hago muchas búsquedas de locaciones en lugares de la naturaleza anteriormente yo para llegar a ver que se veía desde un punto de vista elevado tenía que subir una montaña esto era una demanda no solo física sino de tiempo una vez tardaba una hora una hora y media para llegar a un punto de vista y ver si este punto de vista era funcional y se valía la pena o abrir un camino o llevar una producción o una unidad reducida a estos lugares hoy la ventaja que tiene el drone es que nos permite llegar y acceder a estos lugares desde un punto de vista único y optimiza el tiempo y nos da puntos de vista que antes eran solo posibles con grandes gastos como la contratación de helicópteros o de aeronaves que no siempre estaban disponibles ¿sabés de alguna producción que haya en Mendoza próximamente? eso lo podría contestar mejor ustedes que están en la provincia sé de alguna producción que tiene idea de desembarcar en Mendoza pero por cláusulos de confidencialidad lamentablemente no puedo hacer ninguna mención a esta producción sí hay varias producciones dando vuelta yo puedo informar de lo que más o menos sabemos desde Finlandes y lo que se estuvo trabajando el año pasado el tema de que está funcionando el protocolo para filmaciones en la provincia pero la verdad es que información así en concreto yo en este momento no tengo y bueno y aparte siempre hay un cierto grado de confidencialidad pero hay bastantes cosas dando vuelta ¿qué lugares de Argentina te parece que pueden funcionar fuera de los tradicionales? pregunta Diego yo he recorrido muchísimo Argentina y muchos países de Latinoamérica y lo que me sorprende es que uno encuentra locaciones nuevas en lugares en los que ha estado recorriendo durante años ¿por qué? porque la búsqueda de locaciones tiene una guía fundamental que es el guión que es la historia que se va a contar y a veces uno pasa por delante lugares que son increíbles son imponentes pero no son los lugares que estamos buscando para esa película Argentina tiene una ventaja muy muy grande que tiene muchas regiones tiene muchos climas y tiene mucha diversidad no quiero decir con esto que los otros países de Latinoamérica no la tienen porque si la tienen pero en el caso puntual de Argentina la diversidad de climas permite estar caminando por un glaciar en un día y al día siguiente estar caminando en una selva con las cataratas del Iguazú de fondo caminando en un desierto entonces esta variedad climatológica y geográfica es muy enriquecedora porque uno tiene esta posibilidad de estar sobre un glaciar y en una selva con 12 horas de diferencia ¿cuál es el mejor lugar y la mejor locación? yo quiero creer que todavía no la encontré en el caso de proyectos de fantasía le tocó trabajar en un proyecto del género en el que el guión permitió mayor libertad a la hora de buscar opciones de locaciones lo que da más libertad muchas veces es nuestra propia mente en términos de proponer no solo en términos de fantasía sino en términos de si bien uno se tiene que atener y guiarse por un guión tiene que en un momento sacarse y luego liberarse y empezar a buscar y hacer propuestas que vayan obviamente que acompañen a la historia que es lo que tenemos que seguir pero muchas veces tenemos libertad de hacer propuestas y las locaciones que es algo que no mencioné y que si quiero mencionar no siempre tienen que ser lindas no siempre tienen que ser atractivas no siempre tienen que estar llenas de belleza y ser inspiracionales en muchos casos a mí me ha tocado buscar en Latinoamérica locaciones que sean todo lo contrario que sean crudas que sean sucias que sean feas que sean dramáticas ¿por qué? porque el relato necesitaba justamente ese tipo de locaciones y excluirse de toda locación bella bonita cálida y que sea una imagen como de un cartón postal eso tiene que ver con cada proyecto y cada proyecto es distinto y cada mirada es distinta lo que tenemos el privilegio de hacer locaciones tenemos el privilegio de proponer y muchas veces estas propuestas ni siquiera están incluidas dentro del guión y los directores si enriquecen el guión y si enriquecen la imagen de la película nos dan esta libertad de poder proponer por eso insisto que es una una tarea apasionante Alba pregunta tengo entendido que para usar drones se necesita un permiso ¿ese permiso es general nacional provincial o depende de la locación? los que generalmente tienen los permisos y la reglamentación para volar drones son los que los pilotean que tienen que estar habilitados tienen que estar habilitados en el caso de Argentina por la ANAC tienen que estar habilitados y tienen que tener un curso que los habilite a los pilotos de drones esta es la manera en la que se trabaja puede haber gente que opere drones sin capacitación y sin estos permisos pero estaría trabajando de manera ilegal en términos de los permisos todo tiene que ver con el caso puntual en el caso de los parques nacionales hay una ley que prohíbe la utilización de drones esto no quiere decir que esté prohibido filmar con drones en un parque nacional hay limitaciones está prohibido la utilización de drones para el público en general para el turismo ¿por qué? porque obviamente si estuviera habilitado serían al día de hoy cientos de drones volando no veríamos fauna no veríamos aves porque estarían todas espantadas pero hay horarios fuera del uso público donde sí se están habilitados y hay casos excepcionales en casos de promociones o en casos de determinadas películas siempre hay una excepción como siempre el peor trámite es el trámite que no se hace entonces permanentemente tenemos que estar en el caso de los parques nacionales un jefe de locaciones tiene que conocer más el reglamento que el propio presidente del parque porque hay montones de cláusulas que nos permiten hacer cosas que muchas veces por falta de lectura porque no es en su día a día estar leyendo el reglamento incluso muchos intendentes de los parques desconocen que se puedan hacer por eso es una tarea de aprendizaje y de estudio permanente y cada hecho puntual y cada hecho particular y cada afirmación tiene una particularidad y una peculiaridad y es distinta muchas veces a todas las anteriores Carolina pregunta en cuestiones burocráticas ¿cómo difiere buscar locaciones en el sector privado de buscar en el sector público? Bueno eso es muy variable el sector privado uno a veces y dependiendo por eso es muy difícil generalizar tiene un acceso más directo pero a veces en el sector público y gracias a las film commissions también en los privados uno puede acceder de forma más inmediata y puede contar con apoyos y puede llegar a lugares donde antes no se llegaba ¿por qué? porque justamente cada vez más se está entendiendo lo que derrama la actividad cinematográfica en términos económicos en términos de discusión y por eso es que hay que apoyarse en todas las entidades en todos los países que tienen estas destilaciones como el caso de Colombia como el caso de Chile como el caso de Uruguay o Brasil o Argentina no quiero dejar a ninguno excluido porque porque no es mi intención pero una vez más las film commissions son son un factor en el que nosotros tenemos que apoyarnos tenemos que llegar a ellos para eso están es su función es ayudarnos es es hacer que esta industria siga creciendo es generar mucho más de lo que haya generado y esta es una tarea que no se detiene nunca respecto a las film commissions antes de pasar a la siguiente pregunta quizá no sé puede haber gente que no tenga claro cuál es qué son exactamente las film commissions no sé si podés ampliar un poco el concepto bueno sí las film commissions son son comisiones la palabra misma un poco lo dice son comisiones que están formadas para comentar las filmaciones que cada país las tiene en muchos casos las film commissions también son regionales hay áreas donde todavía no se han desarrollado y que están en desarrollo su función es poder asesorar a las producciones locales o internacionales en términos de locaciones en términos de técnicos en términos de todo lo que involucra al proceso y la complejidad de un argometraje y son responsables en la mayoría de los casos que muchas producciones se hagan en determinados lugares por el apoyo por la gestión que hacen por las por la producción por cómo se involucra por cómo asesoran por las herramientas que tienen por los vínculos y esto es un un pilar de nuestro trabajo cada vez haya más film commission porque es lo que nosotros necesitamos tener cada vez una industria más desarrollada con más apoyo y con más ayuda bien acá Diego Díaz actúa como comisionado de su provincia porque dice quiero ofrecerte las locaciones naturales de La Rioja para que las tengas en cuenta cómo te contacto supongo que conoces bastante bien La Rioja además la Rioja hemos filmado y es una provincia increíble única pero como digo es muy difícil si a mí vos me preguntás cuál es la provincia o el sector de Argentina que más me gusta es una pregunta a la que no tengo respuesta tanto de Argentina como de Latinoamérica porque realmente lo que a mí me atrae y me atrae es la diversidad la diferencia eso es justamente lo que hace rico a toda Latinoamérica si bien nos aúna una identidad y uno puede estar sentado en la mesa de cualquier país de Latinoamérica y nos vamos a entender porque tenemos una crianza similar o historias o parientes similares y tenemos una calidez que es muy única y muy propia nuestra lo lindo y lo rico de todo esto son las diferencias son justamente los contrastes los colores la gente sus diferentes costumbres sus diferentes culturas entonces es muy difícil el poder decir cuál es el mejor lugar todos los hombres bueno Diego después te pasamos el contacto para que puedas ofrecer la rioja Daniel pregunta tiene un formato de contrato para alquiler de locaciones qué cláusulas básicas contiene hay contratos estándares de alquiler de locaciones pero estos contratos siempre y en cada producción en el caso mío particular yo no firmo un contrato cuando entro a una producción a una productora pido los contratos tipos porque las productoras normalmente ya los tienen confeccionados y revisados por abogados y por la parte legal como yo me desarrollo una manera freelance y trabajo con distintas productoras lo que siempre pido es el contrato tipo de estas productoras y lo hago revisar una vez más por los abogados porque estos contratos a veces son viejos tienen que ser ayornados y en el caso de las locaciones bueno las locaciones son muy diversas hay locaciones que necesitan por ejemplo garantías necesitan muchas veces estas garantías son con cheques o son en depósitos ¿por qué? porque tienen obras de arte porque la arquitectura de determinado lugar tiene que ser cuidada y preservada en el caso de obras de arte uno necesita los derechos de autor y necesitamos saber si esas obras son compradas y el derecho de autor más allá de que el autor lo tiene durante muchos años ya es parte de la persona que lo ha comprado y que forma parte de esa locación los cuadros del mismo modo en las calles como había dicho antes los grafitis tienen derechos de autoría entonces cada contrato es muy específico yo pese a los años que trabajo en esto nunca firmo un contrato sin leerlo una otra vez lo hago leer por asistentes míos porque uno comete errores naturalmente por el caudal de información que tiene que manejar por el aspecto legal por el dueño de la productora y obviamente por el dueño de la ocasión y muchas veces los dueños de la ocasión piden modificaciones sobre esos contratos y eso es una tarea de consenso que se tiene que hacer con las productoras que son en definitiva las responsables de la firma de esos contratos Camila pregunta ¿qué Field Commission podemos encontrar en Mendoza y en la región de Cuyo? eso quizás sí lo puedo contestar yo en Mendoza estamos en desarrollo con la Field Commission a partir de la creación de la reglamentación de la nueva ley de cine de la provincia el año pasado es un viejo proyecto que se tiene en Mendoza el desarrollo de una Field Commission en Mendoza que viene de la época de siete años en el Tíbet que fue cuando empezamos a entender en la provincia que eso era importante y les estoy hablando del año 96 así no 96 sí del año ¿fue 96 o 94? 96 así que desde entonces que venimos tras esa búsqueda ese proyecto y recién ahora está por lo menos el marco legal para poder concretar ese servicio y después en San Juan desconozco si hay y en San Luis en algún momento cuando la ley de cine de San Luis uno de sus de sus artículos preveía la instalación allí de una Field Commission trabajé en eso pero les estoy hablando del año 2000-2001 y después creo que hoy día está prácticamente todo desactivado el tema que tenía que ver con el tema del cine en San Luis esa sería la respuesta que les puedo dar sobre eso hay otra pregunta ¿qué ocurre cuando una locación es en una zona urbana en un barrio se necesita avisar a los que habitan las casas adjuntas? siempre siempre como dije anteriormente en parte de la charla hay que caminar el terreno hay que pisarlo una y otra vez porque uno puede encontrarse que fue a visitar la locación y hacer el relevamiento durante la mañana y si el rodaje es por la tarde uno se va a enterar en el momento del rodaje si hay un vecino que le encanta escuchar la música a alto volumen o que le gusta gritar o si hay perros en la zona entonces sí hay que avisar una filmación es absolutamente invasiva tenemos que ser muy conscientes de estos de este tema yo lo pienso así permanentemente es un factor de curiosidad para mucha gente pero cuando uno instala un generador en la puerta de la casa de alguien y piensenlo con ustedes mismos a las 4 de la mañana y tiene el sonido y los camiones que estacionan en un barrio tranquilo es una cuestión de respeto en todos los lugares yo lo que aprendí es a decir buenos días permiso explicar porque muchas veces si nosotros tenemos animosidad con la gente no vamos a poder llevar a buen término las filmaciones de hecho hay lugares para mencionar algo concreto en Buenos Aires hay municipios que por quejas de vecinos ya ni siquiera permiten las filmaciones o sea no es que no permiten las filmaciones no permiten la logística necesaria para una filmación esto quiere decir no dan permisos para estacionamiento de camiones que son los que llevan el equipamiento técnico para llevar a cabo un rodaje esto es prácticamente de alguna manera decir no queremos filmaciones acá pero como el ser humano es tan variado puede suceder que en una cuadra en un barrio haya montones de gentes interesadas en la filmación pero ya con que haya un grupo que no la quiere es una locación para evaluar y preguntarse más de una vez si es la locación indicada por eso la tarea previa de hacer el relevamiento de investigar de montarse de inmiscuirse en el lugar en el que uno va a presentar como locación es fundamental el nombre scouter que viene del inglés del scout es una palabra muy antigua que define un poco lo que hacemos cuando buscamos la locación es un scouting scouting tiene un origen casi en el inicio de la historia tiene que ver con las fuerzas armadas tiene que ver por ejemplo en las guerras en el oeste en Estados Unidos el scout era la persona de una comunidad originaria incluso del ejército que avanzaba a tierra desconocida o tierra enemiga y hacía una exploración del terreno para más tarde llevar a toda su compañía ahí en la época de los romanos en el ejército actual de muchos países del mundo existe la figura llamada scout esta persona es la que va detrás de las líneas enemigas y hace todo un estudio logístico para evaluar si después el resto de su batallón o el resto de la tropa puede llegar a ese lugar es una tarea previa de logística de investigación de relevamiento de fotografía traslademos esto saquémoslo de un contexto tan feo como es la guerra y traslademos traslademos esto al ámbito cinematográfico la tarea es muy similar el scouter o el locacionista lo que hace es avanzar sobre el territorio desconocido investigar nutrirse de información estudiar y pensar antes de llevar a toda una compañía a ese lugar que puede ser riesgoso como el caso de una montaña o peligroso o difícil de llevar a cabo un rodaje como el caso de un barrio o una localidad que no esté notificada o que no dé apoyo a la tarea tan invasiva como es la tarea del cine una cosa es ir y filmar en un lugar un día que puede ser una nota de color porque hay determinado actor y a la gente le gusta verlo y otra cosa es cuando uno tiene que desarrollar un proyecto de 15 días en un barrio y todos los días uno sabe que a las 4 de la mañana un generador en un lugar que era silencioso se va a encender va a haber camiones va a haber gente cortando la calle entonces tenemos que ser conscientes de nuestra actividad y de lo que impacta y que a muchas veces a esa gente le puede parecer divertida y al cabo de un tiempo dejar de parecerse claro pregunta Javier en ciudades que tienen locaciones icónicas o edificios que la identifican hay que pedir permisos especiales como por ejemplo filmar con la Torre Eiffel de fondo en París hace falta permisos eso sucede en Argentina o filmar en exteriores urbanos está permitido sin restricciones de este tipo normalmente no te puedo decir el caso particular de la Torre Eiffel te puedo nombrar Machu Picchu que sigue filmado en Machu Picchu bueno en este caso son lugares de la Torre Eiffel donde se han filmado tantas veces que muchas veces son patrimonios de las propias ciudades más que lugares que son iconográficos y que estos países quieren justamente que se promocionen porque les interesa que se divulguen les interesa que sus países sean bien vistos y sean difundidos porque esto trae muchas consecuencias lo que sí hay que estar muy atentos son las obras de arte o obras arquitectónicas que tienen derecho de autor tanto sea por el arquitecto que la construyó o por obras de arte expuestas en espacios públicos que sí tienen derecho de autor salvo en casos puntuales donde la ciudad sea ya porque se la ha donado porque ha encargado la obra la que tenga la potestad sobre los derechos de esta obra todo esto por ejemplo hay organismos además de la film commission hay organismos puntuales si hablamos de la ciudad de Buenos Aires están los organismos como BASET que es el Buenos Aires Set en donde uno puede informarse puede ir con anterioridad y preguntar si este lugar tiene determinadas condiciones o determinados permisos que es hacer con anterioridad pero bueno cuando uno va y ya sabe que determinado lugar o porque es un museo o porque tiene determinada connotación histórica es informarse y como siempre la peor pregunta es la pregunta que no se hace bien no tenemos más preguntas y estamos ya a cinco minutos de terminar yo diría que si hay una última pregunta que queremos aprovecharlo a José Luis es el momento hable ahora o calle para siempre sí ahí ahí alguien levanta la mano habilita tu micrófono Santiago hola qué tal te quería preguntar José Luis desde que te dan el ok ya desde producción de una locación que se va a filmar y todo cuáles son como los pasos inmediatos que se suelen llevar a cabo digamos antes de entrar en rodaje o sea esto de trabajar a contrarreloj sabiendo que para determinada fecha lo tenés que tener listo y si es una vez que ya está al 100% de las condiciones dadas como permisos autorizaciones todo que se empieza a rodar si tuviste problemas si hubo problemas de rodajes por demoras que corresponden al jefe problemas en nuestra tarea por más años de experiencia que uno tenga son permanentes permanentes si me ha sucedido de porque ha llegado por ejemplo en el caso de las miniseries que muchas veces escriben en otros países si llegan la noche anterior al día de rodaje me han llegado pedidos para filmar en lugares donde no había tiempo físico para generar un permiso en ese caso el vínculo previo con los lugares que otorgan permiso es fundamental ellos entienden porque están para no para infringir la ley pero apoyar y para entender particularidades entonces muchas veces una determinada filmación se le encuentra la solución filmándola de una manera que uno no esté transgrediendo la ley problemas permanentemente día a día a futuro los tendré siempre siempre porque parte de un rodaje es parte de los problemas y los problemas nuestro trabajo es solucionarlos es encontrar la mejor manera dentro del marco legal y si muchas veces hay límites de tiempo y es nuestro caso como jefe de locaciones y me ha pasado muchas veces en contra de la misma producción decirles señores tenemos que terminar el rodaje porque el permiso era hasta las 19 horas y yo de alguna manera estoy en la obligación de cuidar a la propia producción de ella misma ¿qué quiere decir esto? si yo estoy filmando una escena de acción con dobles de riesgo y mi permiso oficial dado por una ciudad es hasta las 19 horas y yo me extiendo por más que nadie esté parado al lado mío diciendo que tengo que terminar y por razones laborales se genera un accidente a las 20.05 cuando yo estoy excedido en mi tiempo es un problema gigantesco es un problema de seguros porque estoy dentro del marco de la ilegalidad pero muchas veces a veces nos vemos frosados o que nos fuerzan a tratar de realizar determinadas tareas pero esto es muy personal esto depende de cada uno a riesgo a veces de pensar que no lo van a volver a llamar de esa productora como en el caso de un médico yo no voy a la montaña sin un médico de montaña y si la producción no costea al médico de montaña yo no formo parte de ese proyecto ¿por qué? porque ningún accidente pasa hasta que pasa y tengo montones de casos donde después de grandes peleas para que un médico de montaña o un buzo de rescate esté en el lugar finalmente sea utilizado nunca me tocó hasta el día de hoy el estar y participar de un proyecto en donde se haya minimizado y donde haya habido un riesgo y donde haya habido un accidente que a veces los accidentes no tienen vuelta atrás si hay casos que han sucedido sí muchos no solo en Latinoamérica en Estados Unidos en películas gigantescas que han modificado la ley yo no quiero ahora traer y para cerrar el caso ejemplos que son un tanto truculentos pero hay películas con productores de renombre internacional películas que uno las puede bublear que han tenido accidentes graves y que han generado un cambio en la legislación y en la manera de filmar estoy hablando de películas rodadas en Estados Unidos entonces uno tiene que ser consciente de la responsabilidad que le toca y y esto es algo que uno no puede bajar la guardia nunca bien estamos en 8.59 quiero agradecerles hemos sido alrededor de más de 60 personas conectadas que ojalá nos volvamos a ver el próximo martes que ahí el tema será casting con María Laura Berg y el título de su charla es del guión al elenco fue muy curioso que tanto en las conversaciones con José Luis como con Laura y bueno en realidad todos los conferencistas el acento que pusieron en el tema del guión para vincularlo como base de su trabajo y en este caso de Laura está directamente en el título de su charla queremos agradecerle a José Luis muy especialmente por estas dos horas que nos ha dedicado si José Luis si me permitís quiero realmente agradecer a todas las personas que participaron a todas las personas que están del otro lado de su ordenador de la cámara les agradezco el respeto les agradezco la curiosidad lamento haber obviado montones de temas que me hubiera gustado desarrollar porque el tema es apasionante y está muy vinculado con muchas áreas pero hay un tiempo en donde uno quiere tratar de abarcar a veces más de lo que se puede y yo preferiría en este caso poder abarcar más áreas y no específicamente una puntual y ojalá haya sido de interés para todas las personas que participaron y gracias por el tiempo y la escucha de todos bien gracias José Luis y le decimos a ustedes que el jueves vamos a estar ya en la sala a partir de las 18.45 porque son muchos los que tienen que entrar y entonces ahí hay unos minutitos de delay que limitan el comienzo de la charla que lo postergan un poquito así que los esperamos y bueno muchísimas gracias a todos la primera experiencia perdonen las dificultades los errores las inseguridades pero es la primer charla y les aseguro que la próxima en términos de logística va a salir mucho mejor muchísimas gracias 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 a todos buenas noches gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.